Amor 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 Cómo aprender Cómo aprender Pero amor Amor Yo no me amas y que me iré Yo me iré Lo haré, lo haré, lo haré Número uno, no Lo llamé sin contentes el teléfono Dos No dejes que él vuelva a entrar en ti otra vez Tres No puede ser Amigo si lo ves al despertar por la mañana Lo dejo de uno, tres O nunca lo superaré Mis nuevas reglas cuento Mis nuevas reglas cuento Me las digo una y otra vez Mis nuevas reglas cuento Me las digo una y otra vez Practico y serás un maestro Debes intentar Mis nuevas reglas cuento Y si respiras Y si respiras Muy fácil las repetías Me las digo una y otra vez Número uno, no Lo llamé sin contentes el teléfono Dos No dejes que él vuelva a entrar en ti otra vez Tres No puede ser No puede ser Amigo si lo ves al despertar por la mañana Lo dejo de uno, tres O nunca lo superaré Mis nuevas reglas cuento Mis nuevas reglas cuento Mis nuevas reglas cuento Me las diglas cuento Me las digo una y otra vez Repetirá, repetirá Ah, 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 ah Muy fácil las, muy fácil las Ah, 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 ah Repetirá, repetirá Ah, 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 ah Muy fácil las, muy fácil las Ah, 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 ah De él no olvidaré